Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como crear una página de Facebook desde tu móvil por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos si eres nuevo con los emprendimientos y creación de marcas debes tener presente que las redes sociales se convierten en tus aliados para dar a conocer quién eres qué haces o vendes y dónde pueden encontrarte para poder adquirir algún producto o servicio así como detallar las actividades de interés que realizas en determinado momento una de las más usadas por la comunidad de internet es Facebook una creación de Mark Zuckerberg y que constantemente se actualiza para mejorar la experiencia de usuario teniendo presente esta información y si no estás muy familiarizado con las plataformas digitales debes conocer que una página de Facebook es una herramienta gratuita para empresas que pueden ayudarte a crecer tu negocio dentro y fuera de la red social por eso a continuación vamos a enseñarte a cómo crear una página de Facebook entonces una vez acá queremos saber cómo crear una página de Facebook desde nuestro móvil y pues lo que vamos a hacer es dirigirnos a Facebook y una vez acá nos vamos a ir a lo que serían estas tres líneas horizontales que tenemos acá y acá en este apartado vamos a ver estas opciones que tenemos acá abajo donde está Marketplace, videojuegos, recuerdos guardados y nos vamos a encontrar con esta opción que dice páginas ok esta opción que está acá páginas pero si no vemos esta opción acá solamente le vamos a dar en ver más y la puedes encontrar acá abajo pero le vamos a dar en páginas y una vez acá le vamos a dar donde dice crear ok aquí entonces le damos acá y empezamos, crea tu página, le damos empezar y nos dice nombre de la página que nombre vamos a poner vamos a poner digamos memes, vamos a poner así, le damos en siguiente y nos dice que categoría describe mejor a mesme ok, vamos a poner digamos que es músico y banda ok le damos en crear, esto yo lo estoy poniendo así pero dependiendo de lo que quieras crear tu página lo puedes hacer a tu conveniencia, ahora aquí generar una presentación en contacto nos pone sitio web, correo electrónico, número de teléfono tenemos aquí en ubicación la dirección y la ciudad y localidad ok también nos pone un horario, si quieres que tu página tenga horario no disponible o culto mejor dicho, siempre abierto lo que sería tu página o horario habitual que sería lo que tu página estaría abierto luego de haber hecho esto le das en siguiente y aquí te pone el apartado de poner una foto de portada de tu página y una foto de perfil de tu página entonces le damos en siguiente y aquí tenemos la opción de invitar amigos ok si quieres invitar o no amigos le das en siguiente también tenemos la de sugerencias de amigos y aquí nos pone la interacción de si nos quiere que si queremos que nuestra página nos mantenga informado nos ponemos una notificación o correos electrónicos le damos en listo y ya estaríamos creando nuestra página en Facebook entonces de esta manera podemos crear una página en Facebook si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós